Desde Murcia, duzentésimo, nonagésimo, séptimo día consecutivo de protestas en contra del muro que está partiendo la ciudad en dos de esa horrible pasarela que sería la única forma para cruzar el muro. 297 días consecutivos. En esta plaza del soternamiento. Hoy jueves, como cada jueves, concierto junto a Las Vías. Las Vías. Las Vías. Las Vías. Las Vías. Chau, chau, chau. Las Vías. 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 Entre folios, libro y basura Me estoy gastando una fortuna Me tengo que examinar No hasta ya No quiero ver la forma 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 No sé qué más me traigo Me estoy gastando una fortuna Me tengo que examinar No hasta ya No quiero ver la forma Me voy a... No quiero ver la forma No quiero ver la forma No quiero ver la forma Esta se llama Rock Mike Glass of Whiskey No quiero ver la forma 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Pues un aplauso para todos vosotras, de verdad. O sea, lo merecéis. Yo me falta poquito para el año, ¿no? Ponle ahí, ponle ahí. Genial, genial. Aquí estamos con Big Old Cutie and Co. Con rock y blues. En esta docentésima, nonagésima, séptima noche consecutiva de protestas. 297. ¿En qué lugar de España lleva la gente tanto tiempo en la calle? Y mira que hay corrupción, precariedad, nos han quitado muchos derechos. En Murcia, sí, con Murcia se han equivocado. Eso sí, en los medios, res de res, nada de nada. Por tanto, la gente somos los medios. Retransmitimos, compartimos, difundimos. Comparte que Murcia no se parte. Hay que compartir de manera cansina. Hay que ser los yastel de las luchas sociales. Hay que compartir de manera cansina. ¿Y esto para qué es? Eso sí, sin despertar a la gente de su siesta. Sin despertar a la gente de su siesta, ¿eh? Venga, continuamos. Vamos, comparte que Murcia no se parte. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Gracias, muchas gracias, bueno, 296 días a pie de cañón habéis estado, madre mía. Ah, 97, genial, y más, hasta que se cumpla, ¿no? Obviamente, ya llegamos a este punto, es que no es música de retroceder. Pues sí, 297 días continuados de protestas, y esto no hay que lo pare, y el próximo domingo 300, ¿eh? Preparaos, que el próximo domingo 300. Cuando tocas el piano, no me gusta por eso, porque cuando tocas el piano, me supone una batería. Noche de concierto en el día 297 de protesta por el muro que está partiendo Murcia en dos, ojo, comparte que Murcia no se parte. Realmente es un faqui para una pareja. Yeah, 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 yeah. Get right now! Let's get it In the rocking chair Trying to whack it out I gotta say Oh my soul Am I better make it so In my bed to 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 make it so In my bed my make it so It's a good heart Of working and I'm out Save it on my brush And clean my floor Biceps to sew Going on Living with your mom's girl Living with your mom's girl Living with your mom's girl ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No bailáis? ¿Tú? ¿No se lo va a hacer esto? ¿En la serie G? Porque el de la que se llamaba Están en la una encuesta de la serie G Ya vale, ¿eh? Es a onda Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Ya gotta another friend next to ya Ah, let's get on So let's move 1, 2, 1, 2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Sé... en mi... ¡Usus! ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias. Vamos con la canción de La loca del tren que tú dices que se llama así la canción. La loca del tren. Mi abuela, pues bueno, me gusta por lo menos, una mía frica, dale, de ahí, de ahí. A ver, aquí la única condición para cantar esta canción es que vosotros me acompañéis. Me tenéis que acompañar, ¿me oís? Estáis muy a gusto aquí al fresco. Que os veo yo a todos. Y aquí con la música ambiente. Pues no, ahora tenéis que participar. Vamos a ver. ¿Está encontrando otra cerveza, please? ¿Aquí yo? ¿Tengo una cerveza? No, que me traigan una cerveza, que porra. A ver, yo cuando digan, este tren, cuando juega, esta tren, tenéis que repetir. ¿Ok? Muchachos. ¿Machos? No, por favor. Si no me quedo yo sola, yo me aburro. Yo sola me aburro. ¿Por qué tiene nada más? ¿Qué tiene nada más? No, no se me entiende porque esto... No, ¿no se me entiende? Pues vuelvo para allá. Vale, entonces me despego más del micro. Estoy vocalizando. Bueno, este tema lo saqué yo. Dime. Vikingo. Este está vacío, Trini. Ya me lo han dicho. Gracias. 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 A ver, a ver cómo sale. El caso es que se me ocurrió pensando en esto. Lo que pasa es que ya me vinieron muchos recuerdos de lo que es un tren. Y en lo que puede acabar. Que es que vocalice, pero si no puedo vocalizar más. Más. A ver. Cuando era niña, veía el tren con mis papitos en el andam. Cuidando hija con el bordón. Jolín, qué bicho, esta mola un montón. Y este tren juega, juega. Este tren juega, juega. Este tren juega, juega. Me queme la ilusión. Este tren juega, juega. Este tren juega, juega. Este tren juega, juega. Me quema la ilusión. Desde los cuatro, contaba en tren. Yo comía huevos. Y dos bebés, comía huevos. Más. Más de bombón. Más de bombón. Llegando a casa, que vomito. Más de bombón. Y este tren. Este tren juega, juega. Y este tren llevaba. Este tren, lleva, lleva. Este tren lleva, lleva. Mi gran amor. Y este tren lleva, lleva. No habrá que hacer Eran los ojos Joder, qué horror Vaya mi ángel Que beso el avión Y este tren Prueba, prueba Y este tren Prueba, prueba Y este tren Prueba, prueba Mi gran ocasión Y este tren Prueba, prueba Y este tren Prueba, prueba Y este tren Prueba, prueba Mi gran ocasión ¡Qué mona! ¡Qué mona! No había aquí Pero me dicen Que mi mamá Que ahora no Lo van a soterrar Y este tren Carga, carga Este tren Carga, carga Este tren Carga, carga Una gran perdición Y este tren Carga, carga Y este tren Carga, carga Y este tren Carga, carga Una gran perdición Y este tren Prueba, prueba Y este tren prueba, prueba, y este tren prueba, prueba, mi gran ocasión Y este tren carga, carga, y este tren carga, carga, y este tren carga, carga, una gran perdición Y este tren que la lleva, 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 y este tren que la carga, 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 y este tren que la carga Una gran perdición Una gran, mi primera Mi primer, mi gran amor Una gran perdición Un, dos, tres Y este tren carga, carga Y este tren carga, carga Y este tren carga, carga Una gran perdición Y este tren carga, carga Y este tren carga, carga Y este tren carga, carga Una gran perdición Y este tren carga, carga Y este tren carga, carga Y este tren carga, carga Una gran perdición Y este tren carga, carga Este tren que recarga, este tren que recarga a una gran precisión Este tren que recarga, este tren que recarga, este tren que recarga Una gran perdición Gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a tocar el té. Bueno, pues aquí seguimos. 297 días consecutivos de protestas en Murcia, en esta plaza del Soderramiento. Ya a las 11, casi menos 20. Casi son las 22.40, 10.40 de la noche, hora española. Bueno, estáis bien. Y en Murcia, la gente repartida por toda la plaza, repartida también por la zona de bares. Bueno, nos llamamos Biggo Kitty & Co. Muy difícil, la verdad. Biggo Kitty & Co. José, ¿cómo llamas tú nuestro dúo? Buenas noches y gracias. Dije que más difícil no lo podía haber puesto. Este es un rítmico, es mío. Si me quieres aceptar, baila conmigo. Si me quieres como soy, sueña conmigo. Si me quieres como soy, sueña conmigo. Si me quieres como soy, sueña conmigo. Te falta poco. Lo que no debes hacer es comerme un coco. Si prefieres como soy, sueña conmigo. Si prefieres caminar, yo iré andando. Si prefieres pasear, yo iré cantando. Si prefieres cotinar, te lo consiento. Tú te pones al mandero. Tú te pones al mandero. Tú te pones al mandero. Yo canto al viento. No necesitamos de más cosas. Solo que bailar a las barincos. Y si me besas a la luz de la luna. Lo que venga después lo dirá la fortuna. ¡Qué moda! A ver, esto es como Don't You Love Me, ¿no? Se supone, pero así. No necesitamos de más cosas. Solo que bailar a las barincos. Y si me besas a la luz de la luna. Lo que venga después lo dirá la fortuna. Baila conmigo, mi amor. Así te acepto. Sueña con mi corazón. Es lo perfecto. Cómeme mi corazón. Te lo consiento. Pero no mi libertad. Para lo nuestro. Rómpeme mi maña, amor. Me encuentras otro. Arreglemos a vos dos. Que no es de locos. Véstame vestido. De tus olores. Si es que no quiero un banco. Si es que no quiero un banco. Si tus colonias. No necesitamos de más cosas. Solo que bailar a las barincosas. Y si me besas a la luz de la luna. Lo que venga después lo dirá la fortuna. No necesitamos de más. Y si es que no quiero un banco. No necesitamos de más cosas. Solo te bailan a las mariposas Y si me besas a la luz de la luna Y lo que me parezco, lo que irá la fortuna Oh, es que era nada Baila con mi amor, mi amor Baila con mi amor, así de atento Sueña con mi amor, es lo perfecto Cómeme mi corazón, de lo que siento Y háganme mi libertad, para lo nuestro No necesitamos de más cosas Solo te bailan a las mariposas Y si me besas a la luz de la luna Y lo que diga después, lo vivirá la fortuna Bien, pues... Jueves de concierto A la pregunta de cuándo tocan los viequingos Los viequingos ya serán en septiembre Según comentaron hace unos días ellos mismos En la última actuación ¿Y para cuándo un concierto de cabriguilla? Pues sí, Loli ¿Para cuándo? Un concierto de cabriguilla Entonces esta canción La creé para mis colegas Sin que ya ves tú, tan rara es Que solo las encuentro por Norteamérica y tal Siendo afortunada, claro Aunque se me dé a mí aquí Porque yo estoy aquí por transcripción médica Que lo sepáis Y si al que le interese y al que no Me da igual Bueno, vamos a ver Esta canción la creé por eso Porque es rock'n'roll Tenéis que bailar rock'n'roll En do No I feel like a man Did my feelings to raise a rock'n'roll Cause also back Also my brain I thought it's freezing Didn't want any pain I thought it's freezing Didn't want any pain Subject to my snatchers Subject to my mind Don't want to think I want Just for a while Maybe I'm too tired I'm riding these rhymes Maybe I'm too tired I'm riding these rhymes But I'm really so hateful There is no intention Playing with invention Winning convention A green and a blue It's all I can do Se las dedico a mis compañeras Y a mis compañeros Que sufrimen esta tratea también What? I'm really ready I'm just ready Can you make me say Can you make me say Can you make me say You can make me say ¡Gracias! 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 Bueno, nos vamos a despedir con un tema... ¿Qué tema, José? ¡Hola, José Antonio! ¡Hola, Loli! Bueno, aquí estamos con María... Sí, el grupo se llama... Te lo voy a escribir ahora, ¿eh? Un momento, Loli, y te lo digo. A ver, toma, María, sujeta el micrófono. Bueno, vamos a ver... Nos dicen que... Nos vamos a despedir... Somos... Somos... ¿Pero que no me la sé? ¡Adiós, mi nombre! No... No me... 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 No, no... Sí, ¿cuál es? Sí, ¿cuál es? Que me voy a decir la letra, yo... Sí, sí. Ah, vale. José, vamos perdón, disculpa bueno, muchas gracias, ha sido un placer actuar para vosotros y nada, esperemos que todo llegue a buen puerto ¿de acuerdo? un placer para estar aquí con vosotros ¿quién no? esta alemán es mía es de un amigo mío muy último y que es hasta de sangre me llaman Maré me llaman Bob su vieja marca su vieja color y a cantor de gran vida los malos fratos de esta ciudad los malos fratos de esta ciudad de esta ciudad de la ciudad con mi mulata con la arena tocamos tierra en gibraltar alto disparo negro y legal alto disparo soldados líne guys ¡rivétenas! no, 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 no...! no, 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 no. Dos mil apuros En auto-stop Por fin llegamos Puerta del sol Jodido viaje Jodido sí Vas corrido Sobrevivir en Madrid Vas corrido Sobrevivir En Madrid Con cuatro tropas Salvo a vender Calle previados Calle bailea Municipales Alta tensión Una habitada Alparado Una picada Y al barredo Jamaicano 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 O 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 Es que en la noche Con más follón Por la otra mía Busca redención Mucho por tanto Negros me hablar Por la camanía Me hace rabiar Por la camanía Me hace rabiar Jamal que no 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 Y adelante Muchas gracias Plaza del Soterramiento Bien, hasta aquí el concierto Big, Old Cute And Co Más o menos Más o menos Bien, pues Ya son casi las 11 horas españolas Y ya también Bastante personas Ya se van marchando Ahora llega el momento de las sobrevías La sobremesa de las vías Hay gente yendo A los bares De aquí, pues como Pumuki, Quitapellejos A tomar algo, hace una muy buena temperatura Hace una temperatura bastante agradable Para estar aquí En esta noche de lucha En esta Ducentésima, nonagésima, séptima noche Consecutiva de lucha Buenas Aquí tenemos ¿Cómo estás? Feliz 34 más 3 34-3, eh No tenemos 7 Creo que es un cumpleaños No tienen 7 Aquí Alicia es cumpleaños Pero oye, está bien cumpleaños De esa forma Sí, sí Es una forma de cumpleaños China Coño, ya más le abre Aquí este hombre hace adiestramiento canino Por un módico precio va a tu casa Y te lo adiestra Y publicidad gratuita Y publicidad gratuita Hola Una ilustradora tremenda, eh Eh, gracias, gracias Vale Aquí todo Yo no hago nada Yo solo canto cuando estoy enfadada Y la ducha Sí, ya está Y vapeo, mira También vapeo Es lo único que se hace Vapear Bañarme en la piscina Hola, ilustradora Exactamente ¿Qué clase de ilustraciones haces? Ah, pues yo dibujo estilo manga, eh ¿Te gusta así la Sailor Moon y todo eso? Claro, yo era muy Sailor Moon Lidia Kuh Anda, mira Estilo manga Manga Y bueno Sí Bueno, ¿has visto el recuerdo de la primera corrupción de Rivera? ¿Cómo? El recuerdo de la primera corrupción de Rivera Sale con su vestidito de Mi primera corrupción Y sale ahí con su maletín Ay, pues no lo he visto Mola Bueno, ¿te has enterado de que Pablo Casado aquí en Murcia ha arrasado? No me digas, sí Sí, claro Es machismo aquí en Murcia O sea, la Santa de Santa María no ha salido por puro machismo Porque son aquí, aparte de peperos, son machistas Sí, me han enganchado el perro Sí, me han enganchado el perro aquí El superdomador de perros César Millán Carlos, Carlos 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 Millán Carlos Millán Carlos Galindo Solo habla español y panocho Ha hecho a punta pala Venga Que nada, para aquí Que me has dejado aquí En locutora ¿Qué tal? Sí, Cecilio siempre sale ¿Ah, siempre sale? Sí ¿No hay una entrevista ahora, locutora? Cecilio, escúchame Hoy he visto en Santiago del Mayor Una señora que ha dicho que teníamos que hacer una manifestación y tal Y que tenían que parar las obras Y yo digo Es que no se sabe que las obras provisionales tienen que estar Es que hay que aprender a decir las cosas bien dichas Porque si empezamos a decir otra vez que hay que parar las obras ¿Qué es lo que está? Pregunto Yo pregunto, observo A ver, yo lo que considero que sucede Es que la gente Necesita ver las cosas para creerlas Entonces, si antes habían obras Y era para el muro Y ahora hay obras Claro El comprender que esa obra te beneficia Que no te la van a colar otra vez Como el aeropuerto sin avión La autovía del bancar El helipuerto que no funciona En el hospital porque se derrumba el techo Si se posa un helicóptero Claro La gente dice Yo mientras no vea algo Claro Pues no lo creo Y es lógico Porque aquí además Tenemos la costumbre de que Cuando te engañas Encima decimos Es que eres muy tonto ¿Para qué te deja engañar? Y encima otra vez Y encima para los políticos Entonces claro La gente ya está ya hasta los cuyones Hasta los ovarios De que encima del pueblo La recrimine De tonto De imbécil De estúpido Y de haberse dejado engañar Entonces ante la duda Habrá gente que diga Pues yo mientras no quiten La pasarela Y no se paren la obra No me creo nada Es la explicación Que yo le voy a llamar Yo lo que quiero es que quiten Yo lo que quiero es que quiten la catenaria Ya de una vez Y pero Vamos a hacer un paréntesis Antes de que se olvide Un paréntesis Vente por aquí Sí porque esto es Entonces la realidad en directo Vamos a ver Mañana ¿Qué es lo que pasa? Y por qué también conviene ir a ese sitio? Aquí a las 11 Tenemos una rueda de prensa De Amnistía Internacional En cuyo informe Ha incluido Cómo ha afectado La ley Mordaza A las protestas en Murcia Recordad Creo que ya van Por más de 50.000 euros en multas Más de 50.000 euros Pero Hay más cosas Hay más cosas Ahora estamos con Alicia Pues mañana por la mañana De 9 a 12 Los trabajadores de la empresa Las bus Han comunicado Que van a hacer una concentración Frente a la Dirección General de Transporte Que está en Plaza Santoña En la avenida Antonio de Galvez Porque vienen sufriendo Incumplimientos en el pago de sus nómines Recordemos que estos trabajadores Ya hace unos cuantos años Se vieron envueltos Tuvieron que Plantear una huelga salvaje Porque se le acumulaba Mensualidades Mensualidades Sin pagar Esas familias lo pasaron muy mal Y años después Una empresa que recibe dinero público Vuelve otra vez a las andadas Otra vez las bus Da un más servicio a los usuarios Y condena la precariedad A los trabajadores Con la quiescencia De la administración De la Dirección General de Transporte En este caso Que sigue dando dinero público O no lo da O no cumple sus funciones Pero desde luego No actúa Para que el transporte público Sea de calidad Y los trabajadores Tengan las condiciones dignas Entonces mañana de 9 a 12 Estaremos también allí apoyándolo Porque ellos siempre nos apoyan En la Plaza Santoña Que es la Avenida Antones de Calvez Está muy cerca de la Merced ¿Está en la fama? Está, sí Entrando y yendo Empezando a ir para la fama ¿De Juan 23 para la fama? Sí ¿De Juan 23 hacia la fama? Sí ¿Cómo se llama el Director General de Transporte? José Ramón Díaz de Revenga El señor que Hace poco tuvimos la oportunidad De coincidir con él Y con respecto al problema De transporte público En las pedanías De Arjudez, de San Ginés Y de San José de la Montaña De Esparmer Dijo que él no Iba a dedicarse a poner autobús En la puerta de cada vecino Y que se veía problemas Que cogiera un taxi Así que un abrazo José Ramón Nos acordamos de Díaz de José todos los días Eso lo dijo el Director El Director General de Transporte Que pensábamos que hablábamos Con un servidor público Pero resulta que nada más Que estábamos hablando Con una persona Que se acuerda dinero público Para sus 60.000 euros De sueldo al año Pero no para Pero no para atender a la gente Que le paga con su impuesto Ese salario No, pero ojo En todos los días Tuiteas gilipolleces Sí El decimoquinto día No sé cuánto Parece mentira Que el partido de la corrupción Y de las mentiras Que el PP todavía Pues se ponga a dar Falsas lecciones de moral En fin Que vamos Pues sí Pero yo pensaba Que acababa En esas estupideces Pero se ve que no Se ve que además Tiene el sector del transporte Revolucionado aquí en Murcia Sí 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 El transporte público Terrestre Usuarios Cabreados Desamparados Los trabajadores Ya vemos cómo están Hace tiempo que están Que más de ahora Ya está otra vez Llegando la sangre al río Después de unos cuantos años Ya vemos Cómo se ha dirigido A los vecinos Durante Durante tantos meses La actitud que tiene A mí La imagen que me dio La única vez que pude hablar Con él personalmente Es que Tiene cierta arrogancia Tiene cierta arrogancia De que Me da la impresión De que no pisa la calle De que no palpa Los problemas de los vecinos En fin Que tiene una Aspiración Quizás personal Que pueda ser legítimo O no Pero desde luego Tiene que dejarlo a un lado Cuando Cuando atiende a vecinos Con problemas Sobre todo En situaciones de pecaría vital Y Y eso es lo que tenemos Pero Pero como decía la compañera Pues tenemos que Plantearnos muy bien Lo que Lo que vamos a tener Las instituciones Cuando llegue el momento Y además No solamente las instituciones Que las instituciones Se vean condicionadas Por el movimiento popular Eso es lo que tenemos Que plantearnos Entonces Mañana Quien no se va muy bien Donde es esta concentración Si te sitúas En la plaza Juan XXIII Que es una plaza Que está en la plaza circular La ronda levante En la plaza Juan XXIII En la zona de la flota Pues Que ya va El polígono De la paz La fama Ahí no Donde se sitúa El mercado Los jueves ¿Sí? Sí Hay un colegio Hay que hacer esquina Pues ahí al lado Del colegio Seguramente Es donde se encuentra Si salimos Si salimos de la plaza La merced Cruzando para el parque Que hay Pues Doblando la esquina De ese parque Doblando la esquina De ese parque Hay una confitería Doblando la esquina De ese parque En dirección a la fama Muy cerca Que sepa que lo está haciendo Y cerrando la puerta Por si acaso Y tirando de la cadena Por si acaso Entonces Mañana De 9 a 12 Apoyando Estas Yo si puedo Ya veré Si me puedo escapar De alguna manera Y porque también A las 11 Me gustaría estar aquí Para la rueda de prensa De Amnistía Internacional Pero vamos a ver Cómo lo podemos lograr Venga Ya van a abrir Al tráfico rodado ¿Tu nombre? Quique Mucho gusto Decirle, gracias Esa foto La pasas también Yo te la paso ¿Eh? ¿Tienes tu teléfono? No, por el Messenger ¿Pero por el Messenger? ¿Sí? Sí, porque se ha quedado chula ¿Mañana vais para allá? Sí ¿Y cómo vais? ¿Caminando o cómo vais? Vamos No, nosotros Me ayudaría ahí Porque mi hermano Sale a las 9 Y entonces Yo salgo con vecinos Que a José ¿Vale? Porque estamos relacionándolo Con la problemática De De la línea 61 Por solidaridad Que lo han quitado ¿No? Ellos se solidarizan Con nosotros Ellos se solidarizan Y es recíproco Que nos vayamos a solidaridad Sí, os vi allí Claro Somos de allí Vale Entonces Yo paso con el coche A las 9 y media A las 9 he quedado con vecinos Del Jucero O sea, puedo pasar tanto que me digas Yo a las 9 y media Puedo estar por Ronda Norte Perfecto ¿Sí? ¿Por el Superdumbo? No se puede hacer el policía Vale, sí Por el otro lado Por el otro lado Que es para ir Jaleo Si quieres contacto Vale Apúntale el número Bueno, Pedro Bueno, Pedro Sujetame este momento Que de aquí contacto Vale No tiene enjaleo nada más Alicia cuéntanos ¿Cómo lleva el tabaco? Estoy hablándole de mi maternidad Que no sé qué hacer con mi vida Y mi maternidad Pues cuéntanos Están todos los oyentes Los catalanes A ver, chicos Vamos a ver Tengo una duda de existencia Tengo 37 años Y tengo que ser madre A través de Insiminación in vitro Y no sé qué hacer con mi vida Ya Entonces, pues ¿Tenéis Hay alguien por ahí Que haya sido madre Después de que la vida No haya querido Que fuerais madre Y habéis sido madre ¿Qué ha pasado después? ¿Qué ha pasado después? Quiero saberlo Eso es lo que a mí me interesa Yo sé que los hijos Son la bendición de Dios Pero muchas sé Que después de tenerlos Decir que más vale No haberlo tenido Así es que quiero eso La gente somos los medios ¿Qué está contando la gente? Es lo que me estoy preguntando ¿Eh? Bueno, esto ya parece ser Que ya son debates Estos son debates internos Internos ¿Eh? Interinos Y existenciales ¿Eh? Y uterinos Bueno, vamos a desconectar Vamos a desconectar ¿Eh? ¿Qué tú ya has terminado? No, no, oye Yo si tenéis algo Algo que contar Aquí os dejo el micro Me dais también a José Fernando Guique Maribel Aquí os dejo el micro Y contáis lo que sea Toda la tele de la gente Aquí podéis contar Lo que sea Mira aquí el saludo efusivo A mi hermano Que ha cenado hoy Por lo menos tres veces Bueno, aquí como veis La presencia de policía Ya es mínima Solamente para La policía local Para el tráfico Para controlar El acceso Al tráfico ¿No es esa? Hola Fils de Má Y poco más Pero bueno Da mucho gusto No ver policías Por lo menos La presencia aquella Que habían 30 35 policías No había O sea, no hay ahora Bien Pues Nos vamos Nos vamos a despedir Nos vamos a despedir Con este cartel Que nos recuerda Una de las Maldades Que se han hecho Que es cortar El paso A nivel De la senda De los garres Debido a que ese paso A nivel está cortado La gente que pasaba Por allí Tiene que dar un rodeo De más de 2 kilómetros De distancia De aquí lo tenéis Este cartel Advierte Precisamente de eso De que como vayas Más adelante De esta calle Te encuentras Con que el otro paso a nivel No funciona Y la gente Ya va aquí luchando Pues 297 días 297 días Contra el muro Que está partiendo la ciudad El domingo 300 días El domingo Prepárate Prepárate Que el domingo Va a ser Bastante especial Seguro Prepárate Lo va a ser En Periscope En Facebook En Youtube Lo va a ser Aquí en la plaza Del Soterramiento Así que prepárate Para tuitear Prepárate Para difundir Como jamás antes Lo has hecho Formar parte De esta revuelta De la huerta 300 días El domingo El domingo Y además Seremos más puntuales A partir de las 9 9 9 A partir de las 9 y las 9 y media Conectaremos Y a partir de las 9 y media Comenzará el festival El festival de Bueno Dejémoslo ahí Aquí quien venga Pues tendrá comida Cada persona Traerá la comida Para compartir Pero en las redes También Preparaos Preparémonos Porque Murcia No se parte Murcia se comparte Una abrazada De dom Fins demà Nos vemos mañana Un abrazo 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 Un abrazo